Hola amigos, hoy os vengo a dar un consejo para evitar los ladridos tan molestos cuando estamos fuera de casa. Se llama Bar Control Collar y es bastante efectivo y poco molesto para el perro. Funciona con vibración y sonido y tiene 7 niveles de potencia. Viene en una cajita, yo lo he cogido así en color azul, aquí tenemos para apagar, le damos abajo al menos, lo apagamos. Funciona con una pila pequeñita, aquí le damos para subir potencia, tiene hasta 4 yo, es lo que yo veo que está bien, la verdad. Luego ya vosotros podéis ver en función de cómo el perro responda, pero vamos, a mí desde luego me ha parecido bastante útil y la verdad que gasta poca pila y bastante eficaz. Vamos a ver cómo funciona.